Música Hola amigos, gracias por venir a mi canal Este es un video corto, nada más para mostrarles el proyecto que viene enseguida El BMW se va a pintar completamente, va a estar pintado en perla Son tres pasos que se va a llevar esta pintura Y ojalá que sigan lo que es esta pintada Esto va a ser estas semanas que vienen amigos Voy a estar mostrándoles paso a paso Si quieren aprender como se va a pintar un proceso de tres de perla Este va a ser el video para ustedes amigos Lo voy a pintar de adentro y por fuera Ustedes estén al tanto Ok, gracias amigos Esto es lo que viene, este miércoles que viene Les voy a mostrar Y va a empezar lo que es la serie esta De la pintada Ok, gracias Como siempre amigos Presione me gusta Y suscríbanse Y presione la campanita para que les avise cuando suba un video Ok, gracias Nos vemos este miércoles Cuídense mucho y como siempre Que Dios los bendiga ¡Gracias!